El Ministerio de Trabajo emitió hace pocos días el Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, tanto públicos como privados en Ecuador. Un punto importante de la normativa es que se entenderá cómo denuncia el acto a través de los cuales los trabajadores se consideren víctimas o sean testigos de discriminación, acoso laboral o violencia contra la mujer. Para dialogar sobre este tema vamos a dar la bienvenida a la doctora Paulina Mogrovejo, analista política y especialista en derechos humanos. Muy buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia de este medio de comunicación. Muchísimas gracias por poder conversar de este tema con usted. Muy bien. Me gustaría iniciar pudiendo desglosar un poco de qué se trata este Protocolo de Prevención de Violencia contra la Mujer, sus beneficios. En efecto, como usted lo ha mencionado, Astrid, el protocolo que se aprobó el 25 de noviembre, con motivo precisamente del día que conmemoramos la no violencia contra las mujeres, tiene una finalidad concreta y es prevenir el acoso laboral en contra de mujeres, la discriminación contra de mujeres, la violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo. En esa línea, lo que hace el protocolo es establecer definiciones con respecto a qué es acoso laboral, qué es discriminación, qué es violencia y cómo se expresan dentro de los espacios desde sus distintas perspectivas. Y también ante quién se debe presentar la denuncia cuando se trata del sector público y ante quién se presenta la denuncia cuando se trata del sector privado. También establece plazos y establece la obligación que tienen las instituciones públicas de incorporar normativas, por ejemplo, un reglamento interno donde se establezca los temas relacionados al acoso laboral contra las mujeres. Y en el caso de las empresas privadas, en cambio, las obliga a tener un plan de prevención del acoso laboral como un requisito obligatorio. De hecho, cuando hay una denuncia en el Ministerio del Trabajo contra una empresa privada y no está o no tienen este plan de prevención, que es igual que el plan de prevención de riesgos en el trabajo o riesgos psicosociales, entonces, además de las responsabilidades que tiene la persona responsable del acoso, el agresor o la agresora, también reciben una multa de hasta 20 salarios básicos unificados por no contar con este plan. Esto en general, lo que contiene este protocolo y que da reglas claras de alguna manera, aunque hay que afinar algunas cosas efectivamente, pero bueno, en todo caso da reglas claras que permitan tanto a las víctimas, a los testigos y también a quienes hacemos defensa de derechos de las mujeres poder contar con un procedimiento claro que llegue a feliz término en temas de sanción, pero también de reparación a las víctimas de acoso laboral. Ahora, como punto de información, me gustaría saber, en temas de plazos y de procedimientos, ¿cuánto es el tiempo que una persona, hasta cuánto una persona puede denunciar a una mujer? ¿Y a quién denuncia? ¿Hacia dónde se debe dirigir? Bueno, en teoría deberían durar no menos de 30 días laborables, tanto en lo público como en lo privado. En el sector público, la denuncia se presenta ante la Unidad de Administración del Talento Humano de la institución pública cuando se trata de una servidora. La Dirección del Talento Humano tiene un término de 10 días para poder hacer la investigación correspondiente y decidir a través de un informe si se convoca o no a una comisión especial para que esta comisión tramite las pruebas relacionadas con el acoso laboral. Si la comisión, que también tiene un plazo de 10 días, un término de 10 días, decide o plantea la necesidad de abrir un sumario administrativo contra el servidor o servidora, entonces obligatoriamente la Unidad de Talento Humano tiene que dar inicio a este sumario que podría terminar en suspensión o destitución de servidor agresor o de la servidora agresora. En el sector privado, la persona que siente que está siendo víctima de acoso laboral va al Ministerio del Trabajo, presenta la denuncia ante el inspector del Trabajo y se abre un procedimiento conforme se hace con otras denuncias relacionadas con derechos laborales. ¿Ese sería, en este caso, la sanción hacia el acosador, el despido, el sumario administrativo? Sí, en el caso del sector público, sí. En el caso del sector privado, esto podría ser causal de visto bueno contra la empresa si es que una mujer que ha sufrido acoso y el inspector de trabajo emite un informe en el que dice que en realidad sí hubo acoso laboral, entonces la víctima puede iniciar en el mismo Ministerio del Trabajo o a través de los jueces laborales una petición de terminación unilateral del contrato con la consecuencia del visto bueno y esto sería como pagarle una indemnización por despido intempestivo sin perjuicio de que ella pueda ir también a otro tipo de instancias que pueden ser civiles o pueden ser penales, si es que es el caso, para poder exigir que sus derechos se restituyen. Definitivamente esto es una ganancia para aquellas mujeres que no han tenido un respaldo si es que han sufrido algún tipo de acoso, pero me gustaría saber ya como análisis si esta normativa puede causar un efecto contrario, lo digo porque en Estados Unidos Me Too sí causó un efecto contrario al momento de querer contratar a mujeres en empresas porque de repente podrían generar entre sus compañeros hombres que las mujeres podrían sentirse acusadas y podrían ser justamente puntos de sanciones o de despidos dentro de sus empresas hasta que punto esta normativa es favorable para una mujer y hasta que punto podría resultar en contra analizando estas variables Lo que usted dice es real, se habla muchísimo de como las campañas de sensibilización como este tipo de normativas, los protocolos, pueden tener un efecto contrario en las mujeres con respecto a que se incrementan, por ejemplo, los índices de violencia, los índices de discriminación precisamente porque hay procesos de resistencia en quienes son agresores con respecto a estos temas y lo propio pasa cuando se ha garantizado, por ejemplo, la protección reforzada para mujeres embarazadas en periodo de lactancia, en muchísimos de los casos no contratan a las mujeres porque están embarazadas pero independientemente de eso, creo que más allá de la obligación, más allá de la sanción como sociedad tenemos que reflexionar con respecto a que la mitad de la población necesita también ser tratada como ciudadana de primera clase de tal suerte que puedan tener acceso e igualdad de oportunidades y ahí creo que el Estado tiene un rol fundamental no solamente para pedir normativa, sino también para hacer que esta normativa se cumpla por ejemplo, si es que ya a mí no me contratan en un espacio laboral porque soy mujer y podría en algún momento de mi vida presentar una denuncia por acoso laboral yo podría presentar una denuncia ante las instancias judiciales por discriminación y las instancias judiciales deberían tener la capacidad de establecer un procedimiento inmediato que de hecho nuestra legislación constitucional lo tiene, que es la acción de protección o la medida cautelar y ordenar a las empresas privadas que se abstengan de discriminar y cumplan con el procedimiento de igualdad de oportunidades entonces en esa línea efectivamente pueden pasar estas cosas pero ahí sí necesitamos instituciones del Estado fuertes, instituciones sólidas que como dije hace rato, no solamente establezcan las normas sino también hagan cumplir estas disposiciones porque de lo contrario, en realidad lo que se sitúa es una posición de indefensión por parte de las mujeres que podrían ser discriminadas en razón de estas normativas bien, Paulina, para concluir la entrevista me gustaría preguntarle cuál es, usted dejó una brecha, cuáles son esas modificaciones o esos pendientes que quedan a pesar de esta normativa bueno, es importantísimo revisar esa normativa con respecto a que no revictimice a las víctimas de acoso laboral por ejemplo, se establece que las personas que son testigos de este tema pueden tener derecho a que la denuncia que hacen sea confidencial pero en el caso de las víctimas no se garantizan los temas de confidencialidad y muchas mujeres no denuncian a sus jefes por ejemplo, por acoso laboral precisamente porque tienen miedo de perder su trabajo entonces creo que esa es una situación que se tiene que garantizar se tiene que pensar de mejor manera no solo en el protocolo, sino en general en nuestra normativa de tal suerte que se pueda presentar denuncias lo otro es cómo se está garantizando la prueba tercero, creo que el procedimiento que se hace en el sector público es demasiado largo es innecesario, por ejemplo, que se constituya mire usted que se hace tiene 10 días la unidad de administración de talento humano para presentar la denuncia esta unidad de administración de talento humano tiene todavía, ahí es el primer filtro a ver si es cierto o no es cierto que hay acoso laboral luego pasa un segundo filtro que es este comité especial que también verifica si hay o no hay acoso laboral ahí son 20 días laborables que se pierden y recién ahí, si es que se concluye que en efecto hay elementos suficientes que puedan determinar el acoso recién se abre el sumario administrativo contra el servidor o servidora pública y es un proceso tedioso es un término de 20 días en el que inclusive la víctima podría hasta arrepentirse de presentar la denuncia y esas son formas de revictimización que tienen que ser corregidas en el protocolo y que tienen también que ser revisadas y lo otro es que necesitamos jueces laborales que fortalezcan su conocimiento alrededor de los temas de género su sensibilidad también alrededor de los temas de género porque muchísimos de los casos cuando uno presenta un juicio por acoso laboral puede ocurrir como ocurre en los casos de violencia y femicidio que se responsabilice o se culpabilice a la víctima que se señale que es una persona conflictiva y que de alguna manera estas situaciones queden en la nada, en la indefensión y que tengamos sentencias que responsabilicen a las mujeres y no que las protejan del acoso laboral definitivamente una normativa que es una ganancia lo reitero pero que quedan algunos pendientes para el siguiente gobierno muchísimas gracias hemos tenido a la doctora Paulina Mogrovejo analista política y especialista en derechos humanos muchísimas gracias